Buenos días desde Bruselas, el día de hoy la idea es enseñarles la ciudad y un poco de vocabulario en español, preferido en Bruselas. Vean la arquitectura, las casas. Amigos de Español Real, ya realicé mi derecho a voto, mi deber a voto y este es el lugar donde me tocó el voto. Español Real, miren, este es el parque cincuentenario, este es el arco. Un área del parque, en donde la gente viene a tomar sol, a comer, a hacer picnic, a beber. Arco del parque cincuentenario, por acá museos, por acá hay otro museo. Parte baja del arco, con la bandera del país, de Bélgica. Acá continúa el arco. Hoy es un día de feria, de mercado, de fiesta, hay gente por todos lados, hace mucho sol. Aquí, el festival. Como pueden ver, este es el parque y el festival dentro del parque. Este es el centro de Bruselas, la Comisión Europea. Como pueden apreciar, el edificio. La Comisión Europea. Pueden apreciar. La avenida principal de Bruselas, de todas las instituciones. Un cruce de calles, que es mi favorito, en Bruselas. El idioma, o los idiomas oficiales de Bruselas, son el francés y el neerlandés. También se habla mucho inglés. El parque, es un área muy bonita, la gente hace mucho deporte, especialmente cuando hay sol. Otro de mis lugares preferidos, es este. Miren la vista. Miren la vista. La vista hacia Bruselas. Este es el palacio real. El palacio real. La monarquía. Pueden apreciar el palacio real en Bélgica. Existe la monarquía. Existe el rey. Y este es el palacio, ubicado en Bruselas. Vamos a intentar entrar. Ya estamos dentro. Van a apreciar todo el palacio. Enfrente de él, está el parque. Que acabo. Es muy bien. Estoy de español real, continuando la visita en Bruselas. Los voy a llevar a un lugar muy bonito, que es la Plaza Central. Este es la Plaza Central, que en francés es la Grande Place. Que quiere decir la Gran Plaza. Es la plaza principal de Bruselas. Este es el edificio principal. Comienza a llover un poco ya en Bruselas. En español real, esta es la Bolsa. En francés es la Bourse. La Bolsa de Bruselas. Este es el lugar muy concurrido. Seguimos en la plaza Saint-Catherine. O Saint-Catherine, más exactamente. Y allí está la iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!